Yo solamente quiero bailar ¡Vamos, oso! Pueden subir el premio a 300.000, ¿eh? ¡Dale, oso! Los que están en el medio, si están los perros, suman 100.000 guaraníes más. 50.000 cada uno. ¡Dale, oso! Te van a comprar un kilo de purina. ¡Cierto, oso! ¡Vamos, oso! ¡Dale, oso! ¡Oso! ¡Dale, oso! Te van a llevar a la peluquería, te vas a bañar, vas a pasar bien la fiesta, vas a tener... ¡Esa le está gustando, me parece! ¡Oso! ¡Vamos, oso! ¡Vení, oso, vení! ¡Vení! ¡Vení, oso! Y que va a tener un problema de identidad, porque él es un perro, no es un oso. ¡Marana! ¡Tiempo en pantalla para oso! ¡Oso! ¡Vamos, oso! ¡Vení, oso! ¡Vení, oso! A tener el tema que metió, Frizo. Sí, nos estamos actualizando, me parece. ¿Oso? 15 segundos. ¡Qué raro! ¡Vamos, oso! ¡Vení! ¡Oso! ¡10 segundos! ¡7 segundos restantes! ¿Oso? Es el beso de los hitos. ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Dia! 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 A llamarla, Lía. Voy a dar un teléfono. Lía. Pobrena. Lía. Dale. Dale, vení. No te enojes. Vamos, Lía. Lía, vení, bebé. Cinco. Lía. Lía. Cabo a Fe. Está temerosa. Vamos en 3, 2, 1. Scooby, Scooby. Scooby, Scooby. Scooby, mira. Scooby, vení. Scooby, vení. Está temblando como una hoja. Se cagan las patas literalmente. Vení. Vení. Previa a Coupé. ¿Cómo está temblando? Vení, vení, vení. Vamos. Podemos poner la Scooby allá. Vení, vamos. Podemos. Scooby. Vení, vamos. Vení, vamos. Es que le da pánico escénico a la televisión. Scooby. Cámara toda. Scooby, vení. No, hay trazo con Scooby, eh. No hay trazo. Scooby. Y la cosa suena. La colorada. Scooby, tu papá. ¿Le solé bañar a Scooby? Hoy se rebañó. La colorada. Escúbib. Dale, Scooby. Dale, Scooby. Despacio que Carlos. De mi poder para Scooby. Dale, Scooby. Hay caso. Dale, Scooby. Dale, Scooby. Dale, Scooby. 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 Ya, vale. Si va a consultar. ¡Scooby! Scooby, vení. No, no. No hay caso. No, no. No, no. Deciré al micro. No, no, no. No, no. No, no. No hay caso acá. No, no se va a mover. ¡Bien! 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 ¡Bandalla! 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 ¡Vení! ¡La colorada! ¡Oh! ¡Que se vaya a no vaya! ¡Hacele, Carl! ¡Que se vaya a no vaya! ¡Mira cómo está! ¡Pobrecito! ¡La colorada! ¡Vení! ¡Vení, Scooby! ¿En serio de tu perro? ¿En serio de tu perro? Mi perro. ¿No le decís otra forma? Scooby, el único nombre que tiene. Egregore. Egregore. Estaba muy traumado. Ay, juepeta. Espera, la gente lo que es el problema, entonces. Me estoy acostumbrado. Le están traumando a Scooby. Se pueden retirar del estudio, por favor. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Sasha, Sasha, Sasha! Pati, yo no sé si Robert le está filmando a Sasha o a vos. ¡Ay, pues yo le estoy posando a Robert! ¡A vos también a Pati! ¡A mí me está sacando fotos, Robert! ¡Avisáme! ¡Sasha ya salió a vos! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Vení, mirá un poco! ¡Sasha! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Va a ver ahora en casa, hey! ¡Vamos, Sasha! ¡Sasha, vení, Sasha! ¡Sasha, vení, vení, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Sasha! Parece que Sasha pasa. ¡Vení, vení, Sasha! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¿Cómo tiene que caer, Pati? ¡Impar! ¡Impar! ¡Dale, Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Vení! ¡Sasha! ¡Ay, ay, ay! ¡Vení, Sasha! ¡Dale! ¡10 segundos! ¡Ahí pasó! ¡Uno, dos, tres, cuatro! y este está recostadito. Cinco. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, dos! Kirios, Kirios, Kirios. Kirios. Kirios, Kirios. No, está ni ahí. Yo no me les quiero decir. Kirios, Kirios. Kirios. Dale, Kirios. Kirios, Kirios, Kirios. Está haciendo pipí, papi. Está colocando, Fernando. Kirios. Está buscando su lugar. Kirios. Vamos, Kirios. Kirios, Kirios. Dale, Kirios. Vamos. Kirios, Kirios, Kirios. Vamos, Kirios. Kirios, Kirios. Kirios. ¿Qué pasa? No, Kirios. Kirios. Tengo en pantalla. Vamos. Kirios. Me parece que Kirios. Kirios, Kirios, Kirios. No hay caso, papi. Ay, ay, ay. ¿Cuánto falta? 15 segundos. Kirios. Vamos, Kirios. Kirios, Kirios, Kirios. Este está a punto de hacer algo. Se está acomodando. Kirios. Ay, pase, pase. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Vamos a ver qué. En 3, 2, 1. Vamos. Negris, Negris, Negris. Negris, Negris. Vamos, Negris. 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 Dice que va a ganar tu perro ya. Vale que. Negris. 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 No, pará na, Negris. 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 ¿Negri? Es chiquitita, Negris. 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 Ya se sentó. Negris. Negris. Ocar. ¿Qué pasó con Ana Gabriel Otero? Vuelve enseguida. Ok, bien. Bien, por pantalla para Negri. A ver, la mala Negri. 20 segundos. Dale, pues, Negri. Vamos, Negri. ¿Qué te va, amigo? 12 segundos para Negri. Vamos a decir, ¿qué te va? Ah, papi, amor. Lo malo que te mira, Negri. Negri, dos. Uno. Ya perdió, así que... ¡Qué validity! Tienes dos. Uno. ¡Para! Mara. Mara, Mara. Mara. Muy bien, Mara. Mara, Mara. Por fin. Mara. Není. Vamos. Mara. Vamos, Mara. Impar, Patti. Mara. Ip, Ip, Impar. Impar. Mara. Ahí está. Por favor, que dice Impar. 200 mil guaraníes. Tres. Tres. ¡Sí! ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Vamos! 150 mil guaraníes, Carlitos, contá Yo cuento, a ver Uno, dos, tres, cuatro Y cinco pinos caídos Era par Era par, esperá, contá bien No sé porque no confío Hoy en Carlitos Conté bien Era par Y este está recostadito Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, bien, sí Y está recostadito Uno, dos, tres, cuatro